Yo soy la ventana sucia del piso 31 del edificio Coltejer, pero Don Pedro arriesga la vida para limpiarme. Fallecí hace 7 horas y Luz María me está preparando para mi velorio. Yo era roco, al cruzar la calle un carro me mató. ¿Quién me va a recoger? Yo soy el excremento de salar al elefante y Berta ya viene a recoger. Yo soy la razón por la cual el padre Julio exorcizó a Magdalena.